Y cuando te vi ya, supe que no era para mi Seguro tenias a alguien que no me ibas a dejar ir Pero cuando te vi, seguro que me decías A aplicarte y decir cuándo te besé Sentí que toqué el cielo, oh no, no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo, oh no, no Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando por la calle Me apretaste la mano, yeah, yeah, yeah Y sentí ese no sé qué, no sé qué, en qué tanto a ver No pensé que fuera su sender Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Yo no quería conocerte y me gustaste y no sé Y es que todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, nací para amarte Nací para amarte y quiero volver a besarte Y porque cuando te besé Sentí que toqué el cielo, oh no, no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Por verlo, pero este tiempo Ya cuando cambio ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo, déjame un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Eso pasó, me mataron Un ratito más te lo pido, por favor Pero no te vayas que se mata mi ilusión Tú eres la única mujer que puede calmar mi corazón Y sabes que yo siempre paso pendiente a ti Y sabes que yo siempre y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Oh, no, no Y no me equivoqué, no, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé No, no, no